¡Suscríbete al canal! En este diario un video especial hablando sobre lo que yo creo que sería el último video del Bitcoin, porque ya va a estar disponible esta ley el otro mes, así que sin tantas babosadas de mole con todo. ¡Tengo que dar el extra! Muy bien, en primer lugar, este video tendría que ser hablando sobre los beneficios del Bitcoin, pero como ya estamos cerca de que la ley tenga efecto, vamos a dar un resumen para las personas que se perdieron la historia de cómo empezó todo esto. Y también sobre los beneficios del Bitcoin en un mundo en donde viene cambiando cada año, porque sí señores, como se los he venido explicando desde hace mucho, con las nuevas tecnologías que en estos días tenemos disponibles, debemos hacer que cada una de ellos nos adapten al mundo moderno. Porque pedir taxis y llamar por teléfono público quedó en los 90 y hoy en día tenemos el mundo en nuestras manos y es algo inevitable. El plan para hacer del Bitcoin moneda nacional fue anunciado por Bukele en la conferencia Bitcoin 2021 que se celebró en Miami. Esa fue también la primera vez que gran parte de los salvadoreños escucharon sobre la nueva moneda que pronto estaría en sus vidas. Tres días después de este mega evento, la ley llegó a la Asamblea Legislativa, donde el partido Nuevas Ideas, que tiene mayoría, se saltó los procedimientos habituales para tramitar la ley. La norma fue aprobada en solo cinco horas y sin apenas debate. Por lo tanto, queda aprobada la ley de Bitcoin. Lo tenemos, lo tenemos. Como logramos ver la historia es muy sencilla. El presidente en una conferencia dijo que adaptaría el Bitcoin a El Salvador y la Asamblea dio luz verde para que en 90 días las personas fueran alistándose para el cambio. Y además, esto no solo dio de qué hablar en El Salvador, porque personas de otros países hicieron sus videos analizando este tema y también para ganar vistas, porque Nayib Bukele es el rey de las redes sociales y las personas no desaprovechan la oportunidad para hablar del presidente. Hace tan solo unos momentos, una noticia se ha hecho viral y ha sido compartida por millones de personas. Y es que realmente sorprendió al mundo, ya que se ha informado que el gobierno de El Salvador ha legalizado el uso del Bitcoin como moneda de cambio. Y es el primer país que lo hace. De esta manera, el presidente Nayib Bukele ha cumplido su promesa. Y esta moneda que genera tanto debate, ya que para muchos es una burbuja y es bastante peligrosa, y para otros en cambio es el futuro. Será legal en El Salvador para cualquier tipo de uso en el país. En una elección nada cerrada, la Asamblea Legislativa de El Salvador, la cual está en control del presidente, aprobó por mayoría 62 votos a favor de 84 posibles. El Bitcoin como moneda legal. Has flipado, ¿eh? Y entre las ventajas tenemos lo que vieron anteriormente. Y es que si llamamos la atención de las personas al hacer esto, entonces se interesarán en venir al país a gastar su dinero en Bitcoin, en el primer país que lo usó de manera legal. Y si en todos los lugares del país las personas usan Bitcoin, entonces eso fomentará el turismo. Porque recordemos que Nayib Bukele es bueno haciendo publicidad y marketing. Y muchas personas del mundo hablan de él y los youtubers generan dinero a través del rostro de Nayib Bukele. En junio de 2021 El Salvador se convierte en el primer país del mundo en reconocer al Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Lo qué? ¿Sí? ¿Lo que escuchás? Sí. En plena locura cripto, El Salvador es pionero. Ahora que Bukele tiene mayoría en el Congreso, porque arrasó en las elecciones legislativas de marzo de este año, pudo aprobar esta ley que venía buscando hace rato. Mientras sus opositores dicen que las criptomonedas son demasiado volátiles y riesgosas como para que reemplacen al dinero, el presidente salvadoreño asegura que la ley busca dar inclusión financiera a miles de personas que están afuera de la economía formal. ¡Ay, cabrón! Y como les dije al principio, las personas hoy en día se van a tener que adaptar al cambio, porque todo el mundo al pasar los años ha venido cambiando y se los expliqué en un video donde les hablé sobre la revolución industrial y si ustedes investigan y expanden su conocimiento van a entender cómo funciona este mundo y cómo las grandes élites pasaron de ser una mini empresa a formar parte de un monopolio que ha globalizado todo el mundo y sé que ustedes tienen en su poder un teléfono celular y es que hoy en día tener uno es fácil, porque cuestan menos de 50 dólares, así que no hay excusa. Se han tenido ganancias, cuando la moneda estuvo en un valor bastante alto, se obtuvieron bastante ganancias. ¿Y ahora qué está? Ahora está un poco bajo, pero igual la moneda se sigue usando porque nos ha parecido buena la experiencia. Jamar Valenzuela, que trabaja como albañil, empezó a usarlo hace poco y ahora vive pendiente de su cotización en un país cuya economía está dolarizada. Facilito, rápido se aprende y no es por ajactarse ni nada por el estilo, pero yo, personal, yo hay veces que puedo andar en la cartera dólar, todavía no me interesa el dólar, me interesa ver cómo está la moneda, si sube, baja, está muy enfocado en Bitcoin. Inteligente, ¿no? Y en el video que les hablé sobre los problemas del Bitcoin, una de ellas era lo de la aplicación, que las personas hoy en día lo encuentran muy complejo, pero más adelante les hablaré sobre la solución, pero al principio las personas no entienden el sistema de cómo funciona cada cosa, y son pocas las ocasiones en donde las personas entienden cómo funcionan los aparatos a la primera. Si nosotros queremos recargar nuestra wallet con Bitcoin, y también está la opción si nosotros queremos retirar fondos. Es decir, mediante dólares el comprador adquiere satoshis, como se le llama a las fracciones en que se divide un Bitcoin, centavos, para traducirlo así. Si compramos unas pupusas acá en el zonte, por ejemplo, y nos salió un dólar, lo que vamos a hacer es entrar a nuestra aplicación, aplicamos la opción enviar, y al momento ya estuvo el pago. ¡Ay, cabrón! Pero sí, señores, como todos ya sabemos, en el país ya hay cajeros automáticos en los centros comerciales, y también cuando entre en vigor la ley Bitcoin, las personas podrán usar la aplicación Chivo, y tendrán 30 dólares al registrarse, y de esa manera van a animar a la gente a que aprendan a usar esa aplicación, porque si no les dan esos 30 dólares, les apuesto que la gente no la descargaría, pero como Nayibu, que les sabe cómo llamar la atención de la gente, ya les puso la motivante en la cara, y hasta los de Arena y el FMLN van a querer usar la aplicación para tener sus 30 dólares, y como les digo, las personas tendrán dificultades en usarla, pero al pasar el tiempo, lo van a ir aprendiendo. El app se baja como se baja el WhatsApp, como se baja Facebook, como se baja Instagram, o cualquier otra aplicación, y ya una vez bajado, se tiene que ingresar el DUI, el número de celular para registrarse. Con solo bajarlo y registrarse, recibirá 30 dólares equivalentes en Bitcoin para consumo. Estos serán los únicos Bitcoins que recibirá la persona que no quiera recibir Bitcoin. ¿Por qué? Porque serán regalados. Al abrir el app recibirá 30 dólares equivalentes en Bitcoin. Por eso es que es importante el artículo 7, porque si la gente quiere ir a comprar con los 30 dólares que el gobierno le va a dar, y tiene que ir a un lugar y no le aceptan los Bitcoins, entonces lo van a dejar fuera de poder utilizar en los supermercados, en las farmacias, etcétera, de que le acepten sus Bitcoins, que el gobierno le está regalando. Y por lo tanto, necesitamos que los comercios acepten los Bitcoins, aunque no los quieran recibir y los reciban en dólares, que por lo menos los acepten. Para que la población que tenga Bitcoins, ya sea de los que le regaló el gobierno, o si acepta Bitcoins de otra manera, pueda utilizarlos para consumir. Entonces el gobierno le depositará el equivalente en Bitcoin a 30 dólares, en el momento de hacer el registro. El futuro es hoy, oíste viejo. Y entre otras ventajas, tenemos que las personas en otros países van a venir a hacer sus videos al país, así como hoy en día lo están haciendo. Pero lo mejor, pero lo mejor de todo, es que sin necesidad de que la moneda haya entrado en circulación, las personas de otros países ya están viniendo. Ahora, imagínense cuando la ley ya esté disponible el otro mes. En early June, El Salvador's President Nayib Bukele made a big announcement. That is why next week, I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. Speaking to an opulent gathering of Bitcoin fanatics in Miami, Bukele said his country would be the first in the world to accept Bitcoin as a national currency. People were shocked. Bitcoin is a cryptocurrency that's lost nearly half its value in just the last few weeks. But Bitcoin isn't entirely new to El Salvador. For the last 18 months or so, the tiny surf town of El Zante has been running an experiment with Bitcoin. 3,000 people live here and the only ATM in town is a Bitcoin ATM. Just before the President's announcement, I headed to El Zante to see how Bitcoin is changing the community. Y por el momento el público está dividido porque tenemos a las personas que ya están dispuestas a aceptar el cambio que está pasando el mundo. Y tenemos a las personas que ni con 30 dólares las vamos a convencer para que despierten el cerebro y que aprendan a hacer finanzas. Porque ellos están esperando que el gobierno les dé el dinero en efectivo como si de esa manera los van a salvar de sus desgracias. Pues como River House estamos abiertos a alternativas de pago y el mundo va cambiando. Y de alguna forma el turismo a veces necesita dar este tipo de monedas por no dar el cash en sus bolsillos. Porque como le digo, una, tendríamos que tener un celular solo para eso. Teníamos que tener el tiempo para hacer la transacción. Y el comprador también tendría que cargar ese celular para hacer efectiva su compra. Pero como le digo, ni modo, ¿verdad? No queda de otra que actualizarse uno porque ¿para dónde nos vamos? Al igual que nos costó, ¿verdad? Como el cambio de la moneda del colón al dólar, obviamente hubo una transición, no sé si es la palabra correcta. Pero yo pienso que sí, ¿verdad? Podemos acostumbrarnos. Porque es obvio, ¿no? Este sistema va avanzando, ¿verdad? Y si nos quedamos, pues ni modo, no podemos quedarnos. Tenemos que acostumbrarlos, pienso yo, no sé. Entonces para la gente pobre va a ser malo. Si usted paga en el bus, ¿cómo va a andar pagando con el teléfono? ¿Va a que no? Y pues, ¿cómo me van a comprar? Si yo no lo puedo usar. Se han tenido ganancias. Cuando la moneda estuvo en un valor bastante alto, se obtuvieron bastante ganancias. Eso es parte de Crecer, Timmy. Y hasta hoy en día, todavía existen personas que siguen hablando de la decisión del presidente, porque en esta semana ha salido más críticas de personas que dicen que esta decisión es ridícula y como les digo, el cambio nunca tiene buenas críticas al principio, pero el tiempo le dará la razón a la oposición o al presidente. Y por el momento me mantengo neutro y se los explicaré después. Bueno, ni puta gracia, la verdad. Y señores, escriban en los comentarios qué otras ventajas vamos a tener en el país el próximo mes con la llegada de esta moneda de forma legal. Y como les dije anteriormente, yo me mantengo neutro. Y es que el éxito de esta moneda dependerá de las personas y que tan inteligentes sean para hacer que esto crezca. Porque los fracasos que hemos tenido han sido por malos gobiernos y por nuestras propias decisiones. Pero si apoyamos bien esta iniciativa, vamos a tener éxito. Pero si desde ya no vamos a poner de nuestra parte, vamos a fracasar en todo. Así que, ¿de qué lado vamos a ir en el futuro? Esa es la pregunta. El mundo está cambiando. Es hora de cambiar con él. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y por favor, dejen en los comentarios qué esperan el otro mes cuando esta ley esté disponible. ¡Uy, mucho dinero! Pero por el momento me despido y nos veremos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto! Ya no tengo miedo de lo que me pase afuera Yo voy a seguir firme hasta el día en que me muera Aunque mi Dios divino es el que me pone a prueba No tengo miedo de lo que me puso No tengo miedo, no tengo miedo de lo que me puso